Cautela en las bolsas europeas en una sesión marcada por la referencia clave del día y de la semana que no será otra que el informe de empleo del mes de noviembre que conoceremos en Estados Unidos a las 14.30 hora española. El mercado estará especialmente atento a estas cifras de paro americanas pues se producen antes de la reunión de la Reserva Federal los próximos 17 y 18 de diciembre. Un informe de empleo mejor de los esperados será bueno para la economía pero malo para las bolsas pues anticiparía un recorte en el programa de estímulos del Banco Central estadounidense. El consenso de analistas prevé un aumento de 180.000 puestos de trabajo frente a los 204.000 del mes de octubre mientras que estima que la tasa de paro se sitúe en el 7,2% desde el 7,3% anterior. Dice Michael Henson de CMC Market que los recientes datos en Estados Unidos aumentan la probabilidad de que la Fed apunte a que la reducción del programa de compra de activos se producirá más pronto que tarde. No obstante nos dice este experto que no es probable que el tapering comience en diciembre y más allá de toda referencia bursátil hoy amanecemos con la triste noticia del fallecimiento del expresidente sudafricano Nesor Mandela, uno de los hombres más importantes del siglo XX.